El automovilismo. Ese deporte que levanta pasiones en todo el mundo, ya sea en Fórmula 1, Rallys, Rallycross, NASCAR, DTM, etc. En el mundo competitivo de los automóviles, son miles los coches que han pasado por los circuitos, pero solo unos pocos lograron alcanzar el Olimpo de los más grandes. Son aquellos automóviles que alcanzan el estatus de leyenda, los que con el tiempo también se hicieron querer en los videojuegos, donde millones de jugadores, fantaseaban con poder estar algún día al volante de esas máquinas de 4 ruedas. Hoy, en Nostal Juegos, una vez más voy a mencionar a 5 automóviles icónicos de los videojuegos, autos que llenaron de pósters las habitaciones de muchos amantes de los autos, y de los videojuegos. Ya que en mi anterior video me dejé a varios muy importantes, he tenido muy en cuenta vuestras sugerencias en la caja de comentarios, así que estoy seguro de que la mayoría quedarán más que satisfechos con el top. Sin más relleno que añadir, empecemos. Desde la aparición del primer prototipo del Viper en 1989, el Viper no tardó en causar furor y una gran expectación entre los entusiastas del automovilismo. El auto se volvió tan popular en Estados Unidos que, lo que en un principio solo iba a ser un concept car, se terminó convirtiendo en un coche de producción. Lo que no muchos saben, es que tras la creación de esta obra maestra, uno de los colaboradores fue nada más y nada menos que Carroll Shelby, el hombre que le dio forma e identidad al legendario Shelby Cobra. De hecho, el Cobra Daytona, fue uno de los autos que tomó como base para el diseño del Viper, adoptando una filosofía muy similar a la que Shelby tuvo en mente cuando creó el Cobra. En 1992, se lanzó el primer modelo, el Viper RT-10, un auto que era bastante parecido a su concepto original, pero se implementó una carrocería de fibra para reducir su peso y aumentar la estabilidad, además de añadirle un monstruoso V10 de 7,9 litros bajo el capó, el cual superaba la vertiginosa cifra de los 400 caballos de fuerza. Con las siguientes generaciones, la popularidad del Viper no paró de crecer, y fue en la saga Gran Turismo, donde el Viper GTS y el GTS-R, se iban a convertir en algunos de los autos preferidos por los jugadores. En los campeonatos de automovilismo, el Viper demostró ser mucho más que un bonito deportivo de calle, y demostró de lo que era capaz en varias competiciones junto al Timoreca, arrasando en la clase GT2 de la FIA GT, desde el 1997, hasta el 1999, las American Le Mans Series en el 1999 y el año 2000, las 24 horas de Le Mans desde el 98 hasta el 2000 de manera consecutiva, y por último, las 24 horas de Daytona en el año 2000. La enorme cantidad de éxitos que cosechó el Viper durante finales de los 90 y el año 2000, posicionaron al Viper como uno de los automóviles más legendarios y dominantes del automovilismo, siendo el coche más querido del Timoreca por los entusiastas. El Dodge Viper, es junto al Corvette, mis coches norteamericanos favoritos. Cuando jugaba al Gran Turismo 2 en mi amada Playstation, me quedé maravillado cuando descubrí el hermoso Viper del Timoreca, un coche hermoso, muy potente y bastante estable en curvas. Desde que conocí la existencia de este auto en Gran Turismo 2, fue un amor a primera vista instantáneo, y desde entonces, el Viper Timoreca es mi coche americano favorito de la saga Gran Turismo. Número 5 Muy merecido para el todopoderoso Viper, un auto amado por los puristas del automovilismo, y los jugadores de la vieja escuela. документы Suspientes Si bien este auto se hizo más famoso por el anime initial D, que por los videojuegos, cabe destacar que su popularidad hizo que se volviera imprescindible en los videojuegos de carreras, y si un videojuego no lo tiene, la propia comunidad hace mods del AE86 para poder tenerlo. Obviamente, también se hicieron videojuegos de Initial D, siendo el AE86 la estrella principal de estas entregas. El Toyota Corolla AE86, también conocido como Trueno, es un clásico japonés de los 80, que antes de popularizarse en el anime y los videojuegos, ya ganó bastante popularidad en Japón gracias a Keiichi Tsuchiya, un piloto japonés que no tenía dinero para competir de manera profesional, pero que gracias a sus exhibiciones y carreras en las montañas, se convirtió en un fenómeno de masas en Japón, hasta el punto de crear su propia base de fanáticos, los cuales compraban cintas VHS con sus exhibiciones on board. Ese fanatismo que logró generar en la sociedad japonesa llegó a oídos de las marcas, las cuales no dudaron en contactarle para competir en varios torneos nacionales, donde Keiichi arrasó y cimentó su propio legado, deleitando también a la fanática da con exhibiciones de drift, para que no se aburrieran de verle ganar siempre. El Toyota AE86 fue el principio del éxito para Keiichi, un piloto con un carisma único, que se convirtió en una leyenda de la escena callejera en Japón. Por la fascinante historia que envuelve a este coche, hasta el punto en que le hizo ganar cierta relevancia en los videojuegos, el Toyota AE86 se lleva el cuarto puesto. Y ahora, pasemos al siguiente del top. Señoras y señores, estamos ante uno de los mayores símbolos del automovilismo en los videojuegos, el legendario Ferrari Testarosa, el protagonista de uno de los videojuegos más influyentes de las máquinas arcade. Y es que Outrun, fue un videojuego que marcó un antes y un después en el género de carreras arcade, pues estamos ante un videojuego que, gráficamente y en términos de jugabilidad, fue un completo adelantado a su época. Estamos hablando de un videojuego de 1986, una época en la que era impensable lograr algo así con sprites en dos dimensiones. Outrun era un juego simple, pero tremendamente adictivo, consistiendo en recorrer largos caminos a bordo del mítico Ferrari Testarosa, esquivando el tráfico que se interpusiera en el camino. En este juego no había rivales a los que adelantar, la única premisa era disfrutar de la conducción, contemplando hermosos paisajes muy bien diseñados, que le daban un toque único al juego, dando incluso la falsa ilusión de estar jugando a un título en tres dimensiones. En esa época no había nada igual en el género de carreras, Outrun fue un título absolutamente rompedor en este género, y su éxito no se hizo esperar, convirtiéndose en uno de los favoritos de las salas recreativas, y recibiendo múltiples ports a consolas, consagrándose como uno de los videojuegos más impactantes de todos los tiempos, dando un vuelco a la industria de los videojuegos, y al género de carreras arcade. ¿Y por qué se eligió al Testarosa para este videojuego? Bueno, pues estamos hablando de los mediados de los 80, y en esa época el Testarosa era uno de los automóviles más hermosos y más deseados, teniendo también un gran impacto en la cultura pop de aquella época gracias a la serie Miami Vice. El Testarosa tenía un diseño muy bonito, con un aspecto agresivo e intimidante, que lograba captar las miradas de todo el mundo. El Testarosa dejó de producirse a mediados de los 90, siendo su sucesor el Ferrari 550 Maranello, que si bien fue un gran sucesor en cuanto a prestaciones, fue totalmente opacado por el cariño que le tenía la gente al Testarosa, siendo a día de hoy uno de los mayores íconos de la cultura retro. Por ser parte de un clasicazo como Outrun, el Ferrari Testarosa se queda con el tercer puesto de este top. Como no, en este top no podía faltar el Nissan Skyline. El modelo R34, siendo el más amado por los entusiastas de la marca, también ha cimentado un gran legado en los videojuegos, siendo uno de los JDM favoritos en la saga Gran Turismo, Need for Speed, o las sagas Forza Motorsport y Forza Horizon. Los años 90 y los 2000, fueron una época gloriosa para los deportivos japoneses. Y es que, siendo coches de calle que no eran precisamente de los deportivos más potentes, cuando pasaban por las manos de un buen equipo de mecánicos y se adaptaban a la competición, podían destruir a las grandes marcas europeas y estadounidenses en los circuitos. Como curiosidad, el R33 logró la tremenda hazaña de ser el primer coche en realizar una vuelta al circuito de Nürburgring en menos de 8 minutos, siendo así considerado como el mejor coche de producción que ha creado Nissan para los circuitos. Para los fans de la saga Need for Speed, el R34 es el gran favorito, pues fue un auto muy querido en las dos entregas de Need for Speed Underground, y se le echó mucho de menos en Need for Speed Most Wanted, donde la inclusión de este coche hubiera sido la guinda del pastel para que este videojuego alcanzara la perfección. Por suerte, la comunidad de mods de Need for Speed en PC, pudo hacer realidad mi anhelado sueño de tener el Skyline en Need for Speed Most Wanted. Dios bendiga a la omnipotente comunidad modder del PC, por hacer realidad nuestros sueños frustrados. Además de los videojuegos, este automóvil también ganó una gran popularidad en el cine, donde el éxito rotundo de la saga Fast and Furious, hizo que el mítico Skyline de Brian O'Connor, se convirtiera en uno de los coches más deseados en Occidente, aumentando aún más la fiebre por los deportivos japoneses de la época. Potente, bellísimo, muy divertido de conducir y con un sonido de motor celestial. Por esto y mucho más, el R34 se ganó el segundo puesto de este top, el JDM que se robó los corazones de millones de gamers en los 90, y la década de los 2000. Y ahora sí que sí, pasemos directamente al número 1. Como no, nuestro querido Supra no podía faltar en este top, y de hecho me arrepentí de no incluirlo en mi video anterior. El Exterminador de Leyendas, es muy popular en cualquier saga de videojuegos donde haga su aparición. Si hablamos de videojuegos, el Supra ganó una fama considerable en la saga Gran Turismo, gracias al magnífico Castrol Tom Supra, un auto que era de los mejores del juego, una máquina ganadora que con algunas mejoras, se podía convertir en un monstruo imbatible en los circuitos. En la vida real, el Castrol Tom Supra fue un participante de la GT500 japonesa, donde se llevaría el Mundial de manera épica en la última carrera del campeonato de 1997, empatando a puntos y victorias, llevándose el campeonato solamente por haber hecho un podio más que el segundo clasificado. Esta hazaña, convertiría al magnífico Castrol Tom Supra del 97 en el auto más icónico de la categoría GT500, al ser uno de los pocos que lograron derrotar al Skyline, que dominó la competición durante gran parte de esa década. En la temporada 2001, Castrol retiraría su patrocinio del equipo Tom's, no sin antes ganar su último Mundial en ese mismo año representando a la escudería. Después de esa etapa, el Toyota Supra lograría un Mundial más en el 2002 con otro equipo, pero no fue tan memorable como ese Supra del equipo Tom's del 97, pilotado por el piloto alemán Michael Krum, y el español Pedro Martínez de la Rosa, los cuales se ganaron el cariño de la fanaticada en Japón, especialmente de la Rosa, que ya era famoso por haber tenido éxito en otras competiciones del país del sol naciente, como la Fórmula 3 japonesa, donde se proclamó campeón ganando 8 de las 9 carreras en 1995, y en 1997 ganó el campeonato de la Fórmula Nippon, donde ganó 6 carreras y sus resultados no bajaron del podio en toda la temporada. El hecho de ganar la Fórmula Nippon de manera aplastante y ser campeón con el equipo Castrol Tom's Supra, convirtió a de la Rosa en una auténtica leyenda de los circuitos de Japón, obteniendo el apodo de Nipponichi, que significa el número 1 en japonés. El Tom's Supra estaba basado en el Supra MK4, el prototipo de calle más popular entre los apasionados del automóvil, y el Supra más radical que ha habido en cuanto a prestaciones y las enormes capacidades de modificación que esta bestia tenía bajo el capó. El MK4 de calle también se convirtió en uno de los favoritos de la saga Need for Speed, donde tuvo una aparición estelar en sus mejores entregas, pero desgraciadamente, Toyota decidió retirarle la licencia Electronikars, porque tomaron la decisión de no usar sus coches para promover las carreras callejeras. Ja 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 ja, eso fue una razón absurda, más aún teniendo en cuenta, que la marca Toyota siempre tuvo una relación estrecha con la escena callejera desde mucho tiempo atrás, cuando el Corolla AE86, también conocido como Hachi Roku, y ya mencionado anteriormente en este vídeo, fue tan legendario en la escena callejera japonesa, que catapultó la fama de Keiichi Tsuchiya, y gracias a eso pudo cumplir su sueño de competir y triunfar en los circuitos de manera profesional. Por mucho que le duela a Toyota, no puede renegar de sus miles de admiradores callejeros, que han hecho multitud de modificaciones a sus coches, siendo algunas mejores que otras, pero marcando tendencia entre los aficionados del automovilismo y la cultura urbana. Lo bueno que nos queda, es que al menos aceptaron incluir sus coches en la saga Forza, pero disfrutemos mientras podamos, porque conociendo a Toyota, quien sabe si esto vaya a durar mucho. Por ser el JDM más deseado, el más tuneado en las calles, y por los grandes éxitos que cosechó a nivel competitivo, el Toyota Supra MK4 y sus variantes de competición, se quedan merecidamente con el primer puesto. Muy bien mis panas, hasta aquí llegó el top. Antes de despedirme, quería agradecer el tremendo éxito que tuvo la primera parte de esta sección. Fue un éxito completamente inesperado, porque cuando subí aquel vídeo, fue un completo fracaso y estuvo 6 meses sin pasar de las 30 miserables visitas, hasta que mi canal empezó a tener un gran crecimiento a inicios de octubre, y de un momento para otro el vídeo empezó a recibir una avalancha de visitas, likes y comentarios, llegando a convertirse en el vídeo más visto de mi canal. Gracias a todos por el apoyo, en su momento pensé en no subir una segunda parte de esta sección, pero la buena recepción del último mes me hizo cambiar de opinión. Para quienes no hayan visto la primera parte, aquí os dejo la tarjeta de recomendación, y también lo tendréis en las sugerencias de la pantalla final, y en la descripción del vídeo. Pensé en añadir menciones honoríficas, pero el vídeo me quedaría demasiado largo, y quería hacerlo lo más llevadero posible. Por eso, dejaré esas menciones para una tercera parte, que haré si el vídeo supera los 100 likes. Es un objetivo sencillo, así que espero que no me decepcionéis, y me demostres el apoyo a esta sección, para que siga teniendo nuevos vídeos. También quería darle créditos a Shasky, el creador del meme del Supra con las monitas chinas, un crack que sube buenos memardos sobre coches. Y ahora sí, hora de despedirse. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like bien sabroso, suscríbete a mi super sensual canal, y compártelo con tus amigos. Si crees que ha faltado algún otro coche importante, deja tu opinión en la caja de comentarios, y lo tendré en cuenta para una tercera parte. Esto ha sido todo. Gracias por ver el vídeo hasta el final, y hasta pronto.